Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKarodio y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Antes de empezar con el vídeo gente, quería deciros una noticia muy importante y es que este día 28, ¿vale? Voy a estar en las Orange Cups de Bilbao, ¿vale? En la calle Buenos Aires número 4 Estaremos ahí junto a Rike y bueno, podréis conocerme y jugar contra mí en Fortnite, si queréis básicamente Si queréis venir, conocerme o simplemente jugar tanto conmigo como con Rike, ¿vale? Simplemente tenéis que registraros en la página que os voy a dejar, el link en la descripción, ¿vale? Simplemente os registráis y pues estaremos desde a partir de las 3 de la tarde hasta las 8, ¿vale? Estaremos 7 horas ahí en la tienda de Orange y básicamente pues podréis conocernos pues en la hora que escojáis En el horario que pone abajo en el link, ¿vale? Que os registréis Una vez dicho esto, gente, os dejo con el vídeo de hoy En el vídeo de hoy ya sabéis que bueno, hace poco me compré un pulsómetro Que es básicamente un objeto que te lo pones en el pecho y mide las pulsaciones Incluso lo tengo por aquí, gente, pues tenéis aquí esto Es una cinta que tú te la atas en el pecho y te pones esto aquí, justamente aquí en el pecho Y básicamente esto mide las pulsaciones y salen justamente en la pantalla aquí arriba, ¿vale? Justamente aquí en la cámara Tendréis las pulsaciones en todo momento de la partida puestas Y veréis que llego a la cantidad máxima en plan, bueno, al límite rojo de pulsaciones Me pongo a más 130 pulsaciones y acabo ganando la partida de forma épica Así que nada, gente, espero que pongan el vídeo Dejad un like que se agradece mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao Esperemos que ir a Aeródromo Ay, sabes que yo tengo un amigo que no sabía decir Aeródromo ¿Qué decía? Decía Aeródromo Y le decíamos, a ver, a él lo decía todo bien y cuando lo tenía que decir todo ruido Decía mal, decía Aeródromo Eso es verdad porque en juegos de miedo tengo 60 pulsaciones y tengo ahora mismo chill Empezó la partida 102, tío, ¿verdad? ¿Qué cojones? Te está dando una pechusque, eh No me lo haría, mira No sé 103 pulsaciones, pero ¿qué pasa, tío? Me estoy muriendo Pero no, que te excitas Bro ¿Por qué Baza no juega? Porque le faltan unas muelas Y diréis, ¿Baza juega con las muelas? Sí Si, Baza es buenísimo jugado con las muelas Entonces, si le quitan una muela, en plan, si encima le quitan la mula del juicio o al pierdo el juicio, ¿sabes? Hay gente viniendo Es Facco, es Facco Pero creo que hay dos, eh No, es Facco, míralo ahí, se está bailando ahí Buena, Facco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven, hombre, ven ¿Qué? ¿Está bailando? ¿Está tirolita, tío? ¿No sabéis el pelete de eso, tío? Faca, a ver Gracias por el lustaco ¡Míralo, míralo! Gracias Oh, Facco ha llegado al duro momento de sacrificarte Es muy duro ahí, lo siento, Facco Lo siento, Facco Lo siento, Facco Lo siento, Rocco A ver, tengo que lutear el tercero Ojo, ojo al culo grande Vente aquí, Queroro Qué mierda, esta tío, ¿qué pasa? Vente aquí, Corby Me da mucha pereza volver a ir, sinceramente Es que hay un desafío de bailar aquí ¿Qué? Ni de coña, ni de Hay un desafío de bailar Es mentira, es mentira Baila enfrente de una estatua Un burtielo, una piscina ¿Qué? Tengo que hacerlo Voy Y sobre una Silla No, pero este no es Visita un piano enorme Ah, vale, vale Vale Pero, ¿y qué hay que hacer aquí, chicos? ¿Alguien lo sabe? Nada, nada, no hay que hacerlo ¿Para qué hay la pista de bailar? Yo me he ido Me pregunto ¿Alguien se quejaría de cómo estaban los desafíos? ¿Podéis ponerlo? Porque si es una mierda, tío, cómo está ahora mismo Tengo cuenta aquí Joder Aguanta No se me ha llevado Juuu ¿Puente a bailar la Takodance? No me mueras, pote ¿Cómo has llegado tan lejos? ¿Has puesto una danza de nago o algo? No, es con una... ¿Eh? Llego, 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 llego Eres buenísimo, claro a bailar no me jodas tío tengo aquí el tío vente 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 salte del punto va a pillar eh en cuanto de esto ya vea atento vamos a pillar una hostia pero que ha disparado antes de que se acabe el baile falso hay dos yo voy a aguantar a bailar así me curo no nos pueden matar por cierto con el de esto bailando comprobado así que podemos acercarnos allá en plan bailando sabes creo quién dispara ahora nos disparan la verdad no sé si da igual no hacen daño disparad disparadme soy inmortal sin escudo el de la derecha el de la izquierda una de escudo el de la izquierda lo tengo entendido estoy sin mats tío muerto uno voy 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 el de izquierda me está disparando a mí muerto un gestor de 63 como que muerto que muerto yo que me he quedado sin mal agres y eso nos viene otra viene otro dúo por de vikingos viene otro dúo de vikingos y no tengo mats tío no saben que está ahí yo creo eh amigo estás bien me la voy a jugar eh me la voy a jugar vale oye no se muere tío es inmortal o qué solo era uno sí rígame pues tenemos que caer en un sitio en el que haya materiales oh aquí hay muchos mucha gente por ahí abajo al instituto pero bro pensaba que iba yo que sé a una excursión o lo que sé tengo muy poca rueda madre mía ¿dónde está el pavo? en la montaña esa oh tía vente posete vente vamos a rushear vamos a rushear no digo más nos van a romper a la alzaera ¿que está pasando? ¿que está pasando? ¿cuánta gente baja ahí? ¿Qué me ha dado? Baja, baja, baja Vente para abajo No sé quién me ha disparado Se ha muerto Se ha muerto en tormenta Hay otro arriba mío Se mata ¿Tiene penda? Da igual, da igual Cúrame ahora adentro ¿Hay otro? Me he dado una bala Muerto Voy para allá Ni rascarme la nariz me deja la gente ya Arriba hay gente, arriba de la montaña de la derecha Si no, si me han dado un esnipazo No te preocupes Mira a mí Me ha quedado claro Hay una montaña ahí Pues bueno, la montaña esa del cubo está ahí No lo hayáis ¿Qué le pasa a la gente conmigo? Porque llevo la skin del pez y todo el mundo dispara ¿No? Ese tío va solo 105 No, no va solo No va solo No he metido 105 a eso ¿De dónde me curo yo ahora tío? Joder que rápido va esto tío Ese tío Arriba, arriba de la montaña disparándome tío ¿Quién? Qué asco me está dando No hay que jugar coño Vale hay gente en la llama Vale Yo me hago un cubo aquí Loco Me la voy a jugar por ti Me la he jugado por ti ¿Qué has hecho? ¿Pero con dónde estás? Me la he jugado por ti y que lo sepas Te llevo Ah, que tú tienes full el escudo Claro Vale, yo, bueno, tengo un bidón Un tío aquí un toque ¿Dónde? ¿Estás solo? Sí Le reviento, le reviento Ya, yo le spameo Me disparan desde arriba a la montaña ¿Cómo cura bala? Está con escudo el pavo Para curar ¿Dónde está, tío? ¿Lo tienes ahí, Josete? Trampanao Que le acabo de meter, eh Dime que este hombre era el que tenía No tenía mucho más Hay uno aquí Ni una bala en serio Me voy a poner este yo Han cogido la altura, eh ¿Por quién va? Va sin escudo ese tío Va sin escudo, Josete Vale, vale Ten cuidado el de arriba, hay que tener uno por ahí arriba El de arriba, tío Va sin escudo también casi Tengo mats casi, eh ¿Dónde está el pavo que estaba conmigo aquí? Ya, que no lo comas Muertos Voy Dime que tienen cosas de sobra Sí Ten cuidado, José Ten cuidado, Josete Me cago en tu prima Tío, Josete Siempre me haces lo mismo Con la escalera No Queda más gente Aquí en la llama hay gente Hay gente en la llama Tienen que bajar Tienen que bajar Hoy tenemos el sniper y esto Tira una al lado Al lado, espérate Hay gente aquí Sí No los veaj Tengo aquí un tío que no sabía de dónde ha salido. No tengo mats. Estoy sin mats, loco. Han rooseado los que quedaban. No. 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 っと. ¿Cuánto? No estoy viendo tu directo. ¿Cuánto te ha puesto? ¡Dios! Casi muero, loco. Tú, tío, es que estaba muy tenso porque iba sin materiales, tío. Casi muero, tío, de un infarto. ¡Suscríbete al canal!